Esto es para Claudia y todos los quebradores A ritmo de quebradita la Claudia quiere bailar Y cuando ella llega al baile le empiezan a cotorrear A ritmo de quebradita la Claudia quiere bailar Y cuando ella llega al baile le empiezan a cotorrear Pero ay no, 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 no le hable de trabajar Pero ay no, 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 porque se puede enfermar Pero ay no, 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 no le hable de trabajar Pero ay no, 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 porque se va a disgustar Sabor Y Claudia sigue su ritmo muy bueno para gozar El ritmo de quebradita que no para de bailar Y Claudia sigue su ritmo muy bueno para gozar El ritmo de quebradita que no para de bailar Pero ay no, 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 no le hable de trabajar Pero ay no, 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 porque se puede enfermar Pero ay no, 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 no le hable de trabajar Pero ay no, 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 porque se va a disgustar Y cuando tecnologiencas les empiezan a tocar El ritmo de quebradita con Claudia quieren bailar Y cuando tecnologiencas les empiezan a tocar El ritmo de quebradita con Claudia quieren bailar Pero ay no, 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 no le hable de trabajar Pero ay no, 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 porque se puede enfermar Pero ay no, 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 no le hable de trabajar Pero ay no, 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 porque se va a disgustar Y con esta nos vamos bailando Quebradita Sabor Sabor